Las 8 de la mañana y el anteproyecto de ley de urgente consideración presentado por la calle POU generó muchas críticas desde el Frente Amplio en algunos aspectos. Uno tiene que ver con los cambios que se pueden realizar en la inclusión financiera. Para varios expertos en economía, esto puede generar una invitación a la opacidad y al lavado. Estos son algunos de los temas que tenemos para hablar con el subsecretario del Ministerio de Economía, Pablo Ferreri. Buenos días, gracias por acompañarnos, Pablo. Buenos días a todos, un placer estar aquí en esta sucesión aurinegra de entrevistas. Se ha transformado en un programa que como periodista se hicieron un muy buen trabajo, faltó preguntar por los estacionamientos del campeón del siglo. Pero se lo preguntaste vos cuando saliste. Bien, no te voy a decir, no sé de qué cuadro es el invitado que viene. No solíamos preguntarle, pero bueno. El programa ha tomado un carice... Carbonero como corresponde. Que está muy bien. Bien, se fue Fabregat, se fue Martín Sartú. Se fue Jaime Clara. Se fue Jaime Clara, claro. Se fue Gastón Solé. Sí, sí. Es lo que pasa con los hinchas nacionales. Perdimos a Juan Chuny, ¿no? Sí, perdimos un carbonero, pero entró a Vercon, así que... Bien, bueno, vayamos a temas económicos. Uno de los que dijo la opacidad fuiste vos. Sí, porque algunos de los cambios que se proponen en la ley de inclusión financiera, junto con algunas otras iniciativas, me preocuparon mucho. En el caso de la inclusión financiera, hay cuestiones que se anunciaron en la campaña electoral, hay otras que no. Yo creo que el proyecto va incluso más allá de lo que se planteó en la campaña electoral. Recordando, la ley de inclusión financiera es una reforma estructural, sobre todo a nivel microeconómico, muy importante. En los últimos años se crearon un millón de instrumentos de dinero electrónico, entre cuentas bancarias nuevas, tarjetas de débito, tarjetas prepaga, otras formas de pago electrónico, democratizando el acceso a los servicios financieros, sobre todo a aquellos trabajadores que tenían salarios de menores ingresos. Hoy pueden acceder al sistema formal financiero, y no morir, por ejemplo, accediendo a servicios financieros que son mucho más caros, como por ejemplo, a través de las casas de crédito. Hoy pueden pedir un préstamo en el sistema formal, porque tienen una cuenta bancaria que es gratuita. ¿Qué esto va a cambiar si sale este...? Bueno, una de las cosas que se proponen es que no sea obligatorio, lo único que en realidad es obligatorio en la ley de inclusión financiera, que es el pago de los salarios a través de un mecanismo formal de pago de una cuenta bancaria. Queda al libre acuerdo entre las partes, es lo que dice la ley. En realidad, al libre acuerdo entre las partes, pero manteniéndolo como un derecho del trabajador. Es decir, si el trabajador le reclama eso al patrón... Bueno, no, dice que es de acuerdo entre las partes. Luego se planteó algún cambio, que es lo que vos estás diciendo, pero eso... Mantenerlo como un derecho, no como una obligación. Es decir, si el trabajador quiere cobrar en efectivo, que pueda cobrar en efectivo. Sobre todo dicen, atendiendo, y acá es donde algunas críticas le caben desde el gobierno electo al gobierno actual, y algunos de los mismos analistas que critican algunos de estos cambios dicen, capaz que es si realmente en algunas situaciones, sobre todo en el interior del país, no se le complicó la vida a la gente con el tema del pago electrónico. Bueno, pero es que en muchos lugares... Más que incluirlos, digamos. En muchos lugares del interior del país, por ejemplo, en las localidades pequeñas, de menos de un umbral determinado de habitantes, no es obligatorio. Porque justamente ahí puede generar problemas. Esto primero va en contra de un derecho del trabajador de poder tener su salario formalizado, etc. Obviamente cuando queda al acuerdo entre las partes, hay una parte que tiene más fuerza que la otra. Entonces ahí el libre acuerdo es un poco teórico. Pero la pregunta tuya, Noleiva, más allá de esta vulneración de un derecho que yo creo que ocurre con los trabajadores, a los temas de formalidad. Obviamente cuando se da ese paso, sumado a que, por ejemplo, las transacciones, más allá del monto que tengan, pueden ser realizadas en efectivo, ese sí es un incentivo importante a la informalidad. Hoy las transacciones que superan un determinado valor, en términos coloquiales, hoy es unos 4.000 dólares, deben ser realizadas mediante mecanismos formales de pago. Hoy lo que se propone en este proyecto de ley es que, por ejemplo, una transacción de un millón de dólares puede ser realizada en efectivo. Y eso es un problema. ¿Y ponerla como sociedad anónima? Bueno, eso va junto con otros artículos, o con otro artículo que se propone, más allá de la ley de inclusión financiera, Pablo, perdón. Que es la posibilidad de que, por ejemplo, las explotaciones agropecuarias o un campo pueda ser comprado con una sociedad anónima. Es decir, se elimina la nominatividad de la tierra. Se dice, ah, sí, pero hoy hay un registro en el Banco Central de los titulares de las sociedades anónimas. Es cierto, pero a ese registro solo se accede ante una inspección puntual, que eso es garantista del sistema, no es que esa base está abierta. Entonces, ahí está un poco el huevo y la gallina. Si no estoy haciendo una inspección puntual, no me voy a enterar de eso. Y para hacer una inspección me tengo que haber enterado. Entonces, la combinación de ambos factores es complicada. Hay un sesgo hacia la opacidad. Lo junto y termino esto, Juan Miguel, con alguna declaración, por ejemplo, del subsecretario entrante del Ministerio de Transporte, diciendo que no se va a continuar con un programa que para nosotros era muy importante en una de las áreas más informales de la economía uruguaya, que es el transporte carretero de cargas. Habíamos comenzado en este periodo a instalar lo que se llama un sistema de cajas negras en todos los camiones, que estaba conectado satelitalmente y se indicaba, se iba traqueando todos los kilómetros que realizaba un camión en forma diaria, dónde iba, etcétera. Lo cual te daba una muy buena pauta para luego poder calcularle las leyes sociales. Es decir, si un camión dio un disparate, hace 500 kilómetros por día, todos los días, no se puede decir que se va a tributar por 10 jornales al mes porque trabajó todos los días y esa información iba a estar. Bueno, se anunció que este programa no se iba a continuar. Entonces, cuando uno mira todas esas señales, bueno, resulta un poco complejo. Lo sumo a algo que no es una cuestión del gobierno electo, pero que fue en estos días que yo también miro con cierta preocupación, y es que dentro de los delitos prioritarios se excluye la defraudación tributaria. Eso fue una ordenanza que salió en estos días. Es una forma de decir, bueno, la defraudación tributaria no va a tener cárcel. No es que todos los que cometan evasión de impuestas deben ir presos, pero, obviamente, si uno recibe esa señal junto con estas otras, el escenario de incentivo hacia la opacidad es complejo. Pablo, para mucho de conversar lo que dijiste, pero me quiero detener en el tema de los topes para las transacciones, ¿no? Vos decís, un millón de dólares, si una transacción de un millón de dólares que no tenga un respaldo electrónico, hoy por hoy parece extraño. ¿Quién va a andar con un maletín? Ahora, ¿4.000 dólares no es poco? ¿No hay cosas que será complicado también? Por ese lado, la gente compra, venta de vehículos, de repente de 6.000, 7.000 dólares, que hay gente que podría manejarse en efectivo o de otra manera, y que es una limitación que, además, en el resto del mundo no necesariamente es así. No es que se lo exigen a Uruguay. Uruguay es súper estricto, más que el resto del mundo en eso. Ese es un punto interesante, pero lo que pasa es que si la discusión fuera, bueno, subamos de 4 a 8 o a 10.000 dólares, o a 50. El tope es una cosa, ahora si me decís, no tiene límite, es una señal absolutamente. Pero, ¿te parece que podría ser adecuado subirlo? Es algo discutible, es algo opinable. Porque el gobierno ha dicho que en ese punto está dispuesto a aceptar modificaciones, y una ha sido esta, Leonardo Costa, ha dicho, bueno, de repente se puede buscar una cifra, antes eran 100.000 dólares, pueden ser 100.000, pueden ser 50.000, ¿te parece que puede...? Yo creo que deberían ser cifras un poco más bajas, un poco sensiblemente más bajas. Pero que puede ser revisado, sin dudas, es una discusión razonable. No es una discusión razonable volver a la época de la valijita con el millón de dólares. Digo, de hecho, por parte del presidente electo se ponía como ejemplo el caso de Balcedo, y el caso de Balcedo justamente ocurrió antes de que tuviera vigente la ley de inclusión financiera. Eso, esa falta de normativa, era lo que habilitaba que ese tipo de cosas ocurriera. ¿Y eso en qué lugar deja parado Uruguay, entonces? Que no haya tanta transparencia donde salga ese dinero. Bueno, no, es complicado. Uruguay tuvo, no lo quiero juzgar, porque era producto de otro contexto histórico, pero Uruguay tenía un sesgo muy importante en promoción de plaza financiera. De hecho, fue catalogado a principios de este siglo como plaza financiera no cooperante. Después integró listas negras, listas grises. Y se hizo un trabajo muy fuerte, muy importante, para poder salir de ese lugar y poner a Uruguay en un lugar de reputación, de buena reputación, de seguir las mejores prácticas. Y acá hay dos, como que dos caminos que van en paralelo. Uno tiene que ver en la transparencia fiscal internacional y el otro en el combate al lavado de activos. En ambos casos Uruguay ha tenido buenas calificaciones. De hecho, hace un mes, un poco más de un mes, salió el reporte del Gafisud, que era la nueva evaluación de Uruguay en temas de lavado, y le daba bastante bien. Obviamente este tipo de cosas puede hacer que esa evaluación cambie. Hablando de la región, ¿cómo observa la situación argentina y cómo nos puede influir acá? Bueno, cuando se habla de la herencia o de cómo ha sido el desempeño de la economía uruguaya, Leo, yo creo que es fundamental verla a la luz de lo que es la situación global y regional. A nivel global, una volatilidad e incertidumbre enormes. Las cifras de crecimiento de la economía global son revisadas permanentemente a la baja. Esto ya era el año pasado, ni que hablar ahora con todo el efecto coronavirus, que tiene también un costado económico. Y en la región tenemos un Brasil que hace prácticamente 10 años que está estancado, y Argentina con una situación muy, muy complicada. Por suerte Uruguay, por suerte no, gracias al esfuerzo de los exportadores, del sector privado y también del sector público, ha ido diversificando su canasta exportadora en destinos también. El peso de Argentina es menor a lo que era hace una década o dos décadas atrás. Y eso nos da un poco más de margen de maniobra. Pero obviamente no estamos blindados, nos hemos desacoplado, pero no estamos blindados frente a los efectos en lo que tiene que ver con la venta de bienes y también, obviamente, de servicios. Esta temporada, finalmente, por lo menos en cuanto a la afluencia de gente, de turistas, no fue tan compleja, sí se redujo el gasto por turistas. Y ahí tenemos un efecto claro. Pero yo creo que, no sé quién para darle consejos al gobierno de Entrate, y sin duda lo va a hacer, hay que monitorear muy de cerca la situación de Argentina. Sí, ya que están hablando de Argentina y también del presidente electo que habló de traer argentinos al país, y ya se sabe de algunos empresarios que han decidido instalarse en nuestro país, y por eso también la AFIP tomó algunas medidas y algunos recaudos. ¿Cuál es la diferencia impositiva entre Argentina y Uruguay? Bueno, hay una cosa que es fundamental y es uno de los principales atractivos de Uruguay, pero que quien conoce la normativa y las tendencias en fiscalidad internacional sabe que probablemente sea un camino que a mediano plazo no pueda seguir avanzándose en él. Más allá de las tasas, Argentina agrava en el impuesto a la renta en base a un criterio de fuente mundial. Es decir, que un residente argentino paga impuesto a la renta en Argentina no sólo por lo que genera en Argentina, sino por todas las rentas que obtiene en todo el mundo. Uruguay tiene un criterio distinto, que es el de fuente territorial. ¿Qué quiere decir esto? Que agrava solamente las rentas de fuente uruguaya, las que se generan en Uruguay, y alguna cosa se ha ido agregando del exterior, pero no todas. Esa es la diferencia fundamental. Por lo tanto, es más atractivo venir a Uruguay y ser residente fiscal uruguayo que ser residente fiscal argentino. Yo decía que a mediano plazo esto probablemente no siga. ¿Por qué? Porque a nivel de la OCDE y de la Unión Europea se está promoviendo el criterio de renta mundial, obviamente, para que sea atractivo. O sea que Uruguay tiene que ir por ese camino. No es algo inmediato, pero en el mediano y largo plazo es algo que va seguramente a ocurrir. Los contribuyentes, las personas, los ciudadanos, ¿no van perdiendo cierta margen de escaparle al fisco cuando les parece que es demasiado gravoso? Porque ahí hay una tensión entre lo público y el privado. El Estado que recaudaba para los reyes y la gente que guarda su bolsillo. Cada vez es más difícil evadir al fisco sea de donde sea uno residente fiscal. Por ejemplo, hoy hay un acuerdo multilateral de intercambio de información que abarca a más de 100 países. Y todos intercambian información y de manera automática. Se dan todos los saldos de los residentes de un país A en el país B a fin de año, por ejemplo. Entonces, cada vez eso tiene menos margen. Igual, la evasión tributaria, sobre todo por parte de las grandes corporaciones, lo que es evasión o ilusión, aprovechando los agujeros fiscales que se dan en algunas legislaciones, supera el trillón de dólares. Vaya si se podrían dar servicios y bienes públicos con todo ese dinero. Claro, que esa es la otra preocupación, que el ciudadano de menos recursos, el pelagato, no sabe cómo hacer estrategias de aportes tributarios para qué pagar lo menos posible. Porque se le buscan nombres... Un trabajador que tiene un ingreso que supera el mínimo no imponible tiene una retención de su salario por el IRPF. Una gran corporación puede decidir y elaborar estrategias fiscales. Por eso, en realidad, todas las administraciones del mundo centran el diseño de su combate a la evasión, en donde está la gran recaudación, que son nada más donde hay recursos para elaborar estas estrategias. ¿Está el cual lo que tú decís? Cambiando de tema... No, digo, son las empresas que tienen más plata y las figuras internacionales, que lo vemos en jugadores de fútbol, cantantes, que son los que terminan haciendo eso. Sí, además, con sistemas tributarios que son mucho más agresivos que el uruguayo, obviamente. Uruguay tiene una tasa marginal del impuesto, por ejemplo, del 36%, que se paga en muy pocos casos porque son ingresos muy, muy altos. En el IRPF estoy hablando. Por ejemplo, en Francia, para darle un poco de color, uno de los grandes problemas para llevar a Neymar era justamente la tributación que tenía un salario como ese. El 51% del salario quedaba en manos del fisco. Lo cual es un umbral complejo, ¿no? Porque quedaba más en manos del fisco que del trabajador. Ese argumento de que Uruguay no graba los ingresos que se generan fuera fue el argumento que usó Tenfield cuando tuvo el litigio con la DGI, que argumentaba que eran transacciones económicas que habían sido fuera de Uruguay. Si no recuerdo mal. Que luego fue condonado. Haciendo un poco de memoria, había algo de eso, pero también había una cuestión que se decía que como había un impuesto específico de las transferencias de deportistas, no correspondía el impuesto a la renta empresarial. El viejo, en ese momento, haciendo memoria, impuesto a la renta de industria y comercio. La DGI sostenía que no era un impuesto o el otro, eran los dos criterios que yo comparto. Compartí y comparto. Así que no estuvo de acuerdo cuando se perdonó la deuda. Yo firmé, y más allá de lo que opine, importan los hechos, yo refrendé todo lo que actuó por la DGI en el periodo anterior a mi dirección, lo refrendé como director. Bien, venís trabajando en la transición, al mismo tiempo que haciendo campaña, en la intendencia con Daniel Martínez. Estoy viendo que este año va a ser casi imposible tomar vacaciones, lo cual me tiene muy, pero muy cansado, pero contento, hago lo que me gusta, así que feliz de hacerlo, trabajando mucho en la transición. Debo decir, y esto lo valiente, no quita lo cortés, cambiando un poco el dicho, pero haciéndolo funcional a este momento, hemos tenido una transición con muchas reuniones, con mucho trabajo en conjunto, sobre todo lo que tiene que ver con las áreas centrales del Ministerio de Economía, quienes van a ocupar los puestos de relevancia, se han tenido varias reuniones con el equipo actual, y se ha trabajado muy bien, yo lo adjetivaría de esa manera, se ha trabajado muy bien, se ha dado mucha información, han ido a reuniones de ida y vuelta, y bueno, más allá de las notorias y profundas diferencias ideológicas, quienes van a estar ingresando, van a hacerlo con mucho conocimiento. No tanto así, no ha sido posible, porque no se han designado, en todos los casos, los directores de las unidades ejecutoras, un poco que dependen del Ministerio de Economía y Finanzas, por ejemplo, la aduana, o Catastro, por decirlo en algún caso, sí, en otros ya ha habido, creo que nombramientos son públicos a esta altura, han salido notas, como en el caso de la elección general impositiva, donde se ha hecho una apuesta por gente de la casa, lo cual habla muy bien de la institucionalidad, de la DGI, quienes serían directora y subdirector, formaron parte del equipo más cercano durante mi gestión, lo habían hecho antes y lo hicieron después. O sea, eso habla muy bien de la institucionalidad, y son dos personas altamente capacitadas y seguramente lo van a hacer. Hay una continuidad que se da, y que se dio también en la transición entre gobiernos de signo distinto anterior, en el pasaje del Partido Colorado al Frente Amplio, que hubo una continuidad incluso en la conducción de la DGI. Sí, tal cual, tal cual la DGI, yo creo que por suerte está despegada, por decirlo de alguna manera, más allá de los vaivenes políticos, y eso es muy bueno para el Uruguay, muy bueno. ¿Cuándo va a aparecer Daniel Martínez en la campaña? ¿Vemos a Rafa, a Villar, a Cose? ¿No está un poco campaña para municipales cambiando de tema? Sí, sí, yo creo que en el caso de Daniel hay una ventaja, con todo respeto lo digo, muy grande con respecto a los otros candidatos, que es el profundo conocimiento de Montevideo y la excelente valoración por parte de los montevideanos de la gestión de Daniel Martínez. Altísimos niveles de aprobación de la gestión, altísima convicción por parte de la ciudadanía, lo marcaban en encuestas recientes, de que el rumbo que se sigue en Montevideo es el correcto. Y eso yo creo que es un diferencial enorme y en estos días Daniel va a estar en la cancha. Hemos estado, obviamente, todo el equipo trabajando, pero sin duda es que el candidato es lo fundamental y en estos días va a arrancar una campaña que va a tomar intensidad recién después de, algunos días de pasado el primero de marzo, el primero de marzo obviamente asume un gobierno nuevo, de signo distinto, eso va a ocupar parte de la agenda y después viene sí la intensidad de la campaña. Pero hay un diferencial en cuanto a experiencia de gestión, de conocimiento de Montevideo. Enorme, ¿no? Yo ayer veía... ¿No son rivales los otros? Son rivales, todos. Daniel viene a competir con humildad, es uno más dentro del Frente Amplio, viene a competir sin privilegios, pero no podemos ignorar ese enorme activo del conocimiento profundo del departamento de Montevideo. Y nosotros vemos esta campaña y el aporte de la candidatura de Daniel en dos planos fundamentales. El primero en lograr equilibrios con el gobierno nacional, un gobierno nacional de signo distinto, por eso creemos que para el Frente Amplio es importante ganar la mayor cantidad de intendencias posibles y ahí Montevideo juega un rol central. Obviamente es el mascarón de prueba, es la intendencia más importante de todo el país. Pero también es importante no solo en el plano externo, sino también en el plano interno. Hay tres candidaturas que representan espacios diferentes. La candidatura de Álvaro Villar tiene un apoyo superlativo, que es el del Movimiento de Participación Popular. La candidatura de Carolina Cose está respaldada por el Partido Comunista y el Partido Socialista y Casa Grande. Y la candidatura de Daniel viene a representar otro espacio, otra sensibilidad ideológica. Y creemos que esos equilibrios internos dentro del Frente Amplio son realmente muy importantes. Muy importantes. Por eso, también en el momento en que yo decidí dejar de lado mi candidatura, era para que este espacio de sensibilidad ideológica tuviera el mayor potencial electoral posible y eso lo aseguraba Daniel. Por lo tanto, equilibrios internos y equilibrios con el gobierno nacional son dos factores importantes y creemos que ahí el aporte de Daniel es fundamental. Tres candidaturas, reitero, diferentes, de espacios diferentes, con personalidades distintas, pero que son complementarias. La oferta electoral del Frente Amplio me parece realmente muy potente. Tres muy buenos candidatos, un programa, equipo y experiencia de gestión, frente a la no propuesta de la oposición. La oposición lanzó una candidatura, la cual respeto mucho, pero en el lanzamiento dijo el programa lo vamos a sacar después. La semana que viene, dijo la hora Rafa. Bueno, van a ir varias semanas sin programa, es una cosa un poco rara. Se habla, y primero que nada me quiero solidarizar, lo hice ayer a través de las redes sociales, está muy mal, no está nada bueno que ocurra. Por ejemplo, en octubre, el huevazo que se le tiró a Daniel, o ayer las pedradas, a la candidata, a su equipo, y también a los periodistas. No es nada bueno que ocurra en democracia. Todos tenemos que dar ásperos debates si corresponde en términos ideológicos y de propuestas, pero cada uno es libre de poder recorrer el lugar que quiera y hacerlo en paz. Dicho esto, ayer se hablaba, y vemos un endurecimiento del discurso de la candidata de la oposición en Montevideo, hablando del Montevideo olvidado. Y yo creo que más que el Montevideo olvidado, es más bien para Laura Rafa, fue el Montevideo desconocido. Ayer se visitaba una zona ahí cercana a Malvin Norte, donde se decía que no se había hecho absolutamente nada. Y es curioso porque a una o dos cuadras de donde estaba recorriendo la coalición multicolor, se está trabajando desde hace mucho tiempo con una inversión de 52 millones de pesos. Estoy hablando allí de la zona entre Aquiles Lanza e INVE 16, que son dos barrios allí. Se está invirtiendo, y esto es bien interesante, con el programa de mejora de barrios, que tiene fondos provenientes del superávit del 2016, 2017 y 2018 de la Intendencia de Montevideo. Con esos superávits se armó este programa, y aquí en esta zona en particular se están invirtiendo 52 millones de pesos. Eso lo rafo, no, porque en la campaña Carolina Cose viene diciendo y repitiendo una vez y otra vez y otra vez que no puede haber un Montevideo de Avenida Italia al Sur y otro Montevideo de Avenida Italia al Norte. O sea que no es la cantidad de... Hay cosas para hacer, hay cosas para hacer. Digo, también desde el propio Frente de Hambre en la competencia está haciendo cosas duras. Pero es sintomático que se esté recorriendo una zona y no se vaya a una cuadra donde se están haciendo las obras. No me parece desconocer el reloj. Igual la pobreza que se ve ahí golpea, ¿no? Hay mucha pobreza ahí. Es indigno para los montevideños vivir en esas condiciones. Pero eso hace un contexto que excede a lo municipal y obviamente tiene que ver con condiciones de pobreza que son lacerantes para quienes ven eso y sobre todo para quienes viven en esas condiciones. Pero sí, puede ser un descubrimiento para algunos, pero es una realidad que tenemos en Uruguay y la cual hay que combatir, hay que mejorar esa situación. Pero desconocer que allí, por ejemplo, se realojaron 73 viviendas del asentamiento de Candelaria o se va a estar haciendo una segunda etapa en la zona aledaña, en la zona aledaña que es el asentamiento del Progreso o, por ejemplo, que se eliminó el basural endémico allí a algunas cuadras o desconocer que algunas de las cosas que se le reclamaban a Daniel Martínez ayer son potestad del alcalde, del municipio. Por ejemplo, el mantenimiento de las calles secundarias o del alumbrado de las calles secundarias. Es una alcaldía que es del Partido Nacional. Y que ha tenido sus problemitas también. Recordemos que allí hubo una denuncia de una suplente del escano, el alcalde, diciendo que Goñi, el diputado, le había ofrecido dinero para que renunciara. Esto fue público y salió en varios medios periodísticos. Por lo tanto, desconocer, por ejemplo, el realojamiento que se hizo del asentamiento de Isla Gaspar, con decenas y decenas de casas. Una de las propuestas de campaña de Daniel es, en esa zona, en ese realojo que se hizo, quedaron 10 hectáreas libres. Y Montevideo hace más de 100 años que no tiene un nuevo gran parque público. Bueno, esa es una zona ideal para ser un espacio de integración y de convivencia, donde era el asentamiento de Isla Gaspar, en esas 10 hectáreas, con un nuevo gran parque público. Como asesor. Hay que trabajar mucho en la zona, ¿no? Porque es una zona que está habitualmente repleta de basura, todo lo que sube de frente al latro. Hay caballos sueltos por ahí, cada dos por tres, que están comiendo la basura. Se está trabajando, pero todo eso es real y es permanente para los vecinos de la zona. Hay una situación que complica mucho, que es la facultad de ciencias, ¿no? La gente que va a estudiar ahí no tiene las condiciones de seguridad ni de higiene barrial que debería tener. Aparte la gente que vive en el barrio. Pero, mirá, yo creo que lo que pasa es que no es una cosa o la otra. Hay mucho por hacer. Hay mucho por hacer, pero no podemos ignorar todo lo que se ha hecho. Ahí en la facultad de ciencias, ahí en Matahojo, se eliminó un basural endémico y se pusieron cámaras para que no volviera a aparecer. ¿Eso quiere decir que no hay más basurales en la zona? No. Pero se está avanzando en la línea correcta. Yo hablaba recién de esta inversión de 52 millones de pesos. Esa inversión de 52 millones de pesos, esto se viene trabajando con los vecinos, no es que se salió en la campaña electoral, viene desde fines del 18. Esos 52 millones de pesos deben ser complementados con 8 millones de pesos del municipio. Esos 8 millones de pesos del municipio que tiene un alcalde blanco, todavía no se pusieron, por ejemplo. Entonces, bueno, veamos todo, ¿no? Pablo Ferreri, muchísimas gracias por acompañarnos. Ha sido un enorme placer. Como siempre. Gracias. 9 y 9 de la mañana. Actualizamos los datos.